Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Luz, soy profesor de español en Aile de Madrid. Quiero invitaros a todos a que continuéis con el aprendizaje del español desde nuestras aulas virtuales. Además, después de nuestros grupos y de nuestras clases de español, tenéis actividades para seguir profundizando y conociendo mucho más la cultura española. Tenemos talleres de flamenco, profes que tocan la guitarra, tenemos talleres de cine, talleres de teatro español y por supuesto muchas más sorpresas que poco a poco vais a descubrir. Espero veros muy 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 pronto por el aula virtual y hasta pronto. Un abrazo muy fuerte y por favor, quedaros en casa.